Porque en Él vivimos y nos movemos. Pueden sentarse hermanos. Es increíble que toda la temperatura, cómo se sientan sus cuerpos, la comodidad que ustedes tienen, puede ser afectada con el simple hecho de yo presionar el botón del termostato. Ustedes están sentados ahí, se están gozando y hay muchas cosas que no les pasan por la mente porque están recibiendo el aire fresco, del aire acondicionado, el aire ya ha sido acondicionado y si un simple botón puede afectar el estado, la emoción de la vida de cada uno de ustedes. Muchos de ustedes quizás ya ni oyeran el mensaje porque se empezaran a sentir incómodos porque ya el aire no está igual, ya yo estoy empezando a sudar, ya yo me quiero ir porque apagaron el aire, es que se dañó. Un simple botón, un simple botón tan pequeño puede afectar la vida de tantas personas a una misma vez porque puede cambiar la atmósfera en la cual nos movemos, puede cambiar el aire, el cual respiramos y sentimos en nuestros cuerpos. Un simple aparatito puede afectar cómo te sientas, cómo pienses. Ya tú empiezas, es como que yo le diga, hermanos, todos nos tenemos que quedar aquí porque se acabaron de perder las llaves y no hay forma de abrir la iglesia. La simple llave puede afectar el día completo, tu semana, tú empiezas a preocuparte, pero que yo deje las bichuelas puestas se me van a quemar porque aquello está así, yo tengo que ir a cumplir con aquella responsabilidad porque una simple llave se perdió, toda tu vida empieza a generar de una manera diferente y tus emociones empiezan a cambiar, tú empiezas a sudar, el aire estando frío tú empiezas a sudar porque se perdió la llave. ¿Cómo yo voy a salir? Porque he perdido la libertad de salir, ya yo no me domino porque no salgo cuando yo quiera, sino cuando aparezca la llave. Una simple cosa, muy pequeña, puede afectar todo un medio ambiente, todo lo que vemos, oímos, tocamos, palpamos y degustamos, puede ser afectado por algo tan simple como una llave, como un botón, algo simple puede cambiar tu vida completa. Y es increíble ver cómo nosotros hemos tratado de profundizar la vida, de ser filósofos y buscar las razones de todas las cosas, de entender por qué las cosas suceden, por qué las personas se mueren, o por qué quiere decir tal cosa, cómo queremos profundizarnos en tantas cosas, cuando la vida misma se rige de las cosas más simples, pero que son las más importantes. Queremos ser peritos, inteligentes, más que todas las personas, sobresalir en todas las cosas, parecernos a Salomón, que cuando le pasaba una hormiga por el lado decía, la hormiga, aprendan de la hormiga, le pasaba cualquier cosa, dice, aprendan de los árboles, aprendan de la creación. Quería aprender de todas las cosas y queremos nosotros profundizarnos en tantas cosas, cuando hay cosas que son tan simples, pero que no nos detenemos a aprender de ellas. Y nosotros no nos salvamos, no nos mejoramos por las cosas profundas, sino por las simples que no estamos haciendo. Es increíble cómo nosotros ponemos nuestra vista allá en la comida que nos vamos a comer mañana, porque si nos quitaran el aire por 30 minutos, ya nos muriéramos. Nos importa aquello, pero no nos recordamos de esto, de lo que tú estás respirando ahora mismo ahí, que es lo que te mantiene vivo, porque tú puedes vivir 41 días o más sin comer, sin beber, pero permíteme taparte la respiración a ver cuánto tú vas a durar. Queriendo decir que tú no estás parado o estás sentado para contextuarlo, por el arroz que te comiste hace unas cuantas horas, para aquellos que comen arroz. Tú no estás aquí por lo que hiciste, no estás aquí por lo que estás haciendo, tú estás con los ojos abiertos porque estás respirando. Es imposible, es tan, es tan vital. Yo no sé cómo es que hay personas ateas en la vida, hermano. De verdad, no sé cómo es que hay personas ateas. Eso de verdad, verdaderamente es un demonio, porque es tanta la ignorancia, que el más simple puede entender de que el mundo está sostenido por cosas que no se ven. ¿Quién ha visto el aire alguna vez? ¿Quién me puede decir yo me he chocado con el viento o lo he visto y he hablado con él? ¿Quién me puede explicar a mí que tiene tres libras de aire escondidas en un lugar y que puede accesarla y puede moverla de aquí para allá? ¿Quién puede decirme a mí de que el aire ellos lo controlan y que el aire ellos lo vieron una vez? A no ser que el mismo aire levante polvo y tú es un buen agua es un buen agua y tú es un buen agua